Cuando era niño quería ser un gran político, quería ser líder en la vida, en la sociedad, y trabajar para el pueblo, para mí, para la familia, y de esta forma contribuir al progreso del país. Cuando se me presentó esta oportunidad, la verdad que lo primero que hice es, lloré de verdad, porque yo quería continuar mis estudios, y llegaba el momento justo donde yo terminé mis estudios y mi familia no podía ayudarme, y cuando me enteré de este programa, para mí fue una gran emoción. Tener una buena educación, una educación de calidad, solo era de personas para personas que tienen dinero, pero ahora con este programa, que tiene que ver con la inclusión social, yo sé que muchos jóvenes van a salir adelante, y no solamente formarse como profesionales, sino como personas que entiendan su realidad, personas que puedan entender la realidad de su país, en la que están, personas más humanas.